El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿No? Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que viste con lujo, habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. ¡Pueden sentarse! Celebramos el tercer domingo del tiempo de Adviento. La liturgia lo llama el domingo Gaudete, que significa gozo, alegría. Por eso, las vestiduras del sacerdote son de este color más festivo que el morado. Y el motivo de la alegría, del gozo, es porque ya está cerca el nacimiento de Cristo, Cristo que va a habitar en nosotros. Y eso produce una profunda alegría, un gozo grande, tener a Cristo en nuestras vidas, es lo más grande que podemos tener. Y esa es una alegría en el Señor, que nadie nos la puede robar. Si estamos con Cristo, eso basta. Ya no necesitamos más cosas. Nos alegramos, pues, de este domingo y en las lecturas de este tercer domingo de Adviento, nos transmiten precisamente un clima espiritual de esperanza y de alegría, porque estas lecturas expresan las profundas transformaciones que acompañan a la venida del Mesías. es muy interesante comparar los dos relatos centrales, el de la primera lectura y el Evangelio. Por una parte, el profeta Isaías en la primera lectura describe con siglos de anticipación los hechos que llevará a cabo el Mesías, el ungido de Dios. Y el Evangelio de San Mateo, teniendo como telón de fondo el texto de Isaías, dice cómo esas realidades ya están presentes en la comunidad, ya se están realizando. Por eso dice Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, vayan a contar a Juan el Bautista lo que están viendo y oyendo. Lo que celebramos en este tiempo litúrgico del Adviento, entonces, es la realización de una promesa hecha al pueblo de Israel muchos siglos antes con el profeta Isaías que acabamos de leer. Esa es la promesa hecha al pueblo de Israel, la cual transformará la historia espiritual de la humanidad. El profeta Isaías en la primera lectura se refiere a estos cambios y lo hace a través de diversas imágenes. La primera imagen está tomada de la naturaleza y hemos escuchado en la primera lectura que dice el profeta se alegrará el desierto, tierra estéril, la estepa se llenará de flores, y de júbilo, florecerá como florecen los narcisos, desbordará de gozo y de alegría. Me viene a la mente el desierto de Atacama en el norte de Chile. es el lugar más seco del mundo. Los visitantes se maravillan ante un paisaje único como si estuvieran en otro planeta donde se combinan volcanes, salares y aguas termales. Cuando el fenómeno del niño altera el patrón de lluvias, fuertes aguaceros caen sobre este desierto, sobre su superficie y aparece una hermosa alfombra de flores de todos los colores que superan la belleza de los tapetes persas y turcos. ¿Por qué es posible esta increíble explosión de vida? porque en el suelo desértico existe un banco de semillas naturales que se mantienen latentes y cobran vida con las lluvias. Este aparente paisaje de muerte y desolación que es el desierto de Atacama entona un canto de vida a la vida y a la esperanza. La segunda imagen que nos presenta el profeta Isaías en la primera lectura de hoy describe esta realidad nueva mediante cambios en el estado de ánimo de la gente. Dice el profeta fortalezcan al que va con los brazos caídos robustezcan al que tiene encogida las piernas digan a los cobardes ánimo no tengan miedo miren que ya llega su Dios a hacer justicia. La tercera imagen se refiere a la curación de los enfermos. el texto de Isaías será retomado por Jesús como respuesta a las preguntas que le hacían los discípulos de Juan el Bautista. Dice el profeta Isaías entonces los ciegos recobrarán la vista los oídos del sordo se abrirán los cojos tendrán agilidad de venados los mudos cantarán estas tres imágenes del profeta Isaías la transformación del paisaje los cambios en el estado de ánimo y la curación de los enfermos son la manera de darnos a entender las profundas transformaciones que llevará a cabo el niño dios el ungido de dios el mesías este anuncio se hace realidad en jesús de nazaret el tiempo de adviento es una preparación espiritual para acoger al hijo eterno del padre que se hace presente en medio de nosotros algo inimaginable que cambió el curso de la historia el salmo 145 expresa el clima espiritual de expectativa y preparación que impregnan estas semanas de adviento y nos decía el salmo ven redentor nuestro y danos la salvación nos preparamos para acoger a nuestro salvador esto es lo más importante en este tiempo el disponernos a recibir en nuestros corazones en nuestras familias en nuestra comunidad al niño dios el texto del evangelio de mateo nos permite conocer un encuentro muy interesante entre jesús y los discípulos de juan el bautista que nos dice el texto del evangelio de mateo de hoy dice que estando juan bautista en la cárcel oyó hablar de las obras mesiánicas realizadas por jesús entonces desde la cárcel mandó a unos discípulos suyos a preguntarle eres tú el que debe venir o tenemos que esperar a otro según este texto jesús y juan no se conocían personalmente sino por los comentarios que la gente hacía sobre ellos a esta pregunta de los discípulos del bautista jesús responde con el texto del profeta isaías la primera lectura que acabamos de escuchar lo que el profeta había anunciado sobre los tiempos mesiánicos se ha hecho realidad en jesús la promesa ya está presente y actuante en medio de la comunidad le dice jesús a los discípulos vayan y díganle a juan el bautista vayan a contarle lo que están viendo y oyendo los ciegos recobran la vista jesús hacía ver a los ciegos los cojos andan los leprosos quedan limpios de su enfermedad y los sordos oyen esta respuesta de jesús es de una gran profundidad y marca el derrotero para la acción evangelizadora de la iglesia el reino de dios no consiste en un cuerpo doctrinal ni en unos discursos retóricos el reino se expresa a través de hechos concretos que muestran cómo actúa dios liberándonos de todo aquello que nos esclaviza la enfermedad el dolor la muerte el pecado estas acciones realizadas por jesús son signos de este orden nuevo que ha venido a instaurar jesús siguiendo el ejemplo del señor nosotros la iglesia todos los bautizados anunciamos la buena noticia de la salvación a través de gestos concretos de amor y fraternidad el testimonio es decir el lenguaje de los hechos concretos de misericordia hace creíble el anuncio sobre la persona y el mensaje del señor sabemos no lo han dicho siempre el papa san juan pablo sexto pablo sexto en evangelio inunciando y como evangelizar nos lo recuerda muy claramente que la mejor predicación es el ejemplo de vida y el peor daño que podemos hacer a la comunidad es el escándalo que tiene un efecto demoledor para la credibilidad del mensaje evangelizador esta afirmación es válida no sólo para la iglesia sino para todos los procesos formativos los padres de familia los maestros educan principalmente a través de su testimonio de vida queridos hermanos y hermanas se acerca la gran fiesta la gran noche del nacimiento del señor dispongámonos interiormente para esta celebración la petición de estos días es ven señor jesús los textos litúrgicos de este domingo nos describen a través de estas imágenes que hemos comentado la novedad que significa la presencia de jesucristo en medio de nosotros yo los invito pues a que no nos dejemos dominar sino que superemos nuestras preocupaciones diarias y sintonicémonos con la alegría y la esperanza que nos transmite el adviento y esta cercanía del nacimiento de jesús que viene a quedarse con nosotros en nuestras vidas continuamos nuestra celebración hacemos juntos el credo y y y y y y